Preparate Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí baila Posto Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca, ahí baila ¡Venga! 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 ¡Es así! ¡Vamos! ¡Hemos jugado a pasar muy bien! ¡Ajue el corte! ¡Venga! ¡Se me escucha! ¡Se me! ¡Es venga! ¡Nos vamos a subir! ¡Venga! ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Prepárate! ¡Que me! ¡Que! 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 ¡Brica! ¡Ahí, baila! ¡En todo el mundo! ¡Venga! 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 ¡Brinca! ¡Ahí va a ir! ¡Brinca! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí va a ir! ¡Todo bruto! ¡Vamos a Jucho! ¡Brinca! ¡Ahí va a ir! 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 ¡Todo bruto! ¡Vamos a Jucho! ¡Ajucho! ¡Brinca! ¡Ahí va a ir! ¡Buscríbete! ¡Gracias!